A María Elena la esterilizaron hace 24 años cuando fue a dar a luz a su cuarto hijo. La amenazaron con no entregarle al bebé si no se sometía a la intervención. Cuando di a luz, escondieron a mi hijo y condicionaron para ligarme las trompas. A finales de los 90, el gobierno de Alberto Fujimori puso en marcha una campaña de esterilizaciones que ocultaba un plan atroz de control de la natalidad bajo amenazas, presiones y coacciones. Las han engañado diciendo que les iban a dar más comida. Es aprovecharse de su situación de pobreza extrema. Cerca de 300.000 peruanas fueron esterilizadas, muchas de ellas forzosamente. Muchas mujeres hemos tenido violencia familiar también a consecuencia de eso, porque a mí mi esposo me pegaba hasta celándome con el médico. Algunas fallecieron como consecuencia de las cirugías. Pero a lo largo de los años han fallecido debido a las secuelas que les han dejado. Estas operaciones que se realizaron muchas veces en campamentos. Durante 25 años esta causa ha estado encallada sin ningún avance judicial. Es la primera vez que un fiscal imputa al expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones. El Ministerio Público ha presentado pruebas de más de 1.300 mujeres que habrían sido sometidas forzosamente a estas intervenciones. Gracias.